Después de aquello La cosa no fue bien Cosas del tiempo No poder volver A verlo todo Sin tener que descubrir La otra cara Que el amor no pudo ver Oímos golpes Como el que oyó llover Cerramos los ojos Para no creer Subimos la tele Para no poder oír Haciendo nada Pasivos cómplices Lucía Sin prisa Camina en una dirección Lucía Sin prisa Ya nada puede ir peor Lucía Sin prisa Camina en una dirección Lucía Sin prisa Ya nada puede ir peor Lucía Sin prisa Camina en una dirección Lucía Es una dirección Lucía Sin prisa Ya nada puede ir peor Lucía Sin prisa Camina en una dirección Lucía Sin prisa Ya nada puede ir peor Lucía Sin prisa Camina en una dirección Un día sin prisa, ya ni nada puede ir peor